¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el título de Bipolaridad? 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 Bueno, que no hay colaboración es porque no merece la pena, o sea, para meter a gente que no se implica y que lo ve más como un hobby, yo también, pero le dedico más amor y los raperos que yo conozco de mi nivel pues hablan mucho, son unos falsos y la verdad para que... y también he conocido a muchos raperos que hablan mucho, el rapeo no me mola, yo te voy a decir, o sea, no son mi estilo, mi estilo, los raperos son un poco más conocidos y claro, me ven a mí que tengo 280 y pico, son factores, y ya no tengo tantas reproducciones pues se van a bajar, que al final al cabo todos los raperos van a bajar por pasta y por eso, así que poco sirve. Bueno, pues claro que se hace duro porque luces y sombras era algo importante para mí para contar que nunca me he atrevido a contar a la gente, mi experiencia, lo que me pasó desde chico y hasta ahora, que acabo de recaer en la enfermedad otra vez. Por ejemplo, la de adiós me costó mucho porque mi mejor amigo murió de una forma extraña, yo me despediré el viernes y el domingo lo esperé porque estaba en un internado de Madrid y no volvió y el miércoles nos dio una noticia y pues siempre tuve esa espina de grabarlo, de dedicarle una canción y la gente, su entorno más cercano me dice no, no hagas eso por respeto a él, pero fuck you, ¿sabes? O sea, es mi amigo y mi decisión, ¿sabes? Entonces es por él. Bueno, el que más me ha gustado, o sea, es que, no sé, es que me ha gustado todo, pero por ejemplo el de panorama, el de adiós, el de bipolaridad me encanta la verdad porque es sin bombo y caja y es algo distinto, también tenéis el videoclip en mi canal, también es que son muchos temas, pero si me quedo con uno sería el de bipolaridad y el de adiós más sentimentales y mientos y tal, ¿sabes? Y más de esto, pues el de panorama, por ejemplo, el de pura verdad, le hemos vuelto, sí. Pues el tema que más le puede gustar, sinceramente, por lo que me ha llegado, que les ha gustado mucho, que colaboró con Nina, que es mi hermana, en el de adiós, porque les expresa mucho y es de bipolaridad. También la gente que le gusta más el hardcore, pues el de panorama, puras verdades. Bueno, pues la dinámica yo era que yo escribía, me enviaba sin mezclar y sin masterizar a los beats y de ahí yo escribía y también grabábamos dos maquetas, como dije antes, o sea, una con el micro antiguo y otra con el nuevo, el potente. Y claro, pues la dinámica era yo le mandaba a sacar pelas y todo mezclado por mi en ZM Studio y se encargaba de la masterización junto al beat por pistas y también por pistas e incorporando la voz, mintiéndole también cosas y vemos que fallaba algo, pues ponía algún efecto, a la voz no, al beat, cortes y todo eso. Pero básicamente ha sido un trabajo duro más que la doctora porque lo hemos hecho más profesional, digamos, nos lo hemos currado más. Pero vamos, ha estado bien y bueno, para 2017 habrá otra. Bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? Pensaba que iba a haber más apoyo porque cuando estaba en el proceso yo a gente cercana le enseñaba lo que hacíamos, oh, es la hostia, oh, es la polla, oh, soy buenísimo, vais a triunfar, oh. Yo tampoco buscaba eso, ¿sabes? Pero sí apoyo en plan, me ha gustado, lo voy a compartir, se voy a pasar a la gente. Y claro, yo todos los raperos que me hablaban por privado, por messenger, en Facebook, pues me decían, sí, no sé qué, te das mi apoyo. Y a la hora de la verdad, pues, no está. Y por ejemplo, ahora que hay gente que nos ha hecho para compartir las cosas de los otros raperos, pues no te apoyan. Es un puro marketing y rap es un puro marketing y nada más. Y por eso, me jode decir esto, pero estoy cogiendo a los colores raperos. Lo que quieren y ya está. Y bueno, y a la hora de la verdad, cuando ellos se trabajen 6 meses, 7, una maqueta muy dura con muchos contratiempos, pues les va a apoyar quien yo les diga, ¿sabes? Pues esta pregunta es fácil, mejorarían lo que es más la voz. Pero no en plan metiéndome efectos, sino mejorando más la calidad de la voz, de los vídeos y de todo en general, o sea, evolucionar. Sí, sobran oportunidades porque ya sabemos todos, es como reggaetón y todo esto, que todo se mueve por marketing. Por ejemplo, yo me meto mucho con Boa Music, ¿por qué? Porque prefiero entrar a la gente que hace trap de mierda, que no tienen futuro y son pura moda, a ayudar a la gente que estamos ahí abajo, ¿sabes? Y que tenemos nuestro home studio o los que no lo tengan, que están en ello. Y todo, al final, pues es pura moda y lo que estamos haciéndolo de verdad, ya que en unos 5 años estaremos arriba. Y cuando estemos arriba, ayudaremos a los que están abajo, pero a los que se lo merecen. Pues básicamente es el día a día, o sea, lo que vivo, lo que siento, a la gente cercana que le pasa algo, pero sobre todo es algo personal, que lo quiero transmitir, aunque sea, cuesta que sin tres canciones desmotivado, pero cada canción va a ser distinta. Entonces creo que eso es lo importante. Mirarse a uno mismo y reflejarlo sin miedo. Pues a ver, yo como todos, mi referente es WXIO, es un típico, ¿no? Pero ZPU, por ejemplo, sí, pero claro, hay que ser realista. No tengo nivel y no sé si lo tendré. Pero un artista que me gusta mucho y que lo está petando desde hace muchos años, que es que me gusta, lo escuché desde pequeño, es Amcor. Yo creo que podría combinar una colaboración con él, porque somos los dos sentimentales, lo damos todo y las retras son profundas. Bueno, pues lo que más me suena, el que he seguido, ZPU y todo lo que se está moviendo ahora. Pues en España, el panorama, lo voy a decir rápido y concreto, postureo y moda. Lo veo en lo que estamos trabajando desde abajo, que lo que estamos trabajando evidentemente es duro, que vamos a estar de ahí arriba y vamos a dar buen nivel. Bueno, debería de verlo porque he cambiado mucho en videoclips, ahora me lo curro mucho más, mucho cambio de plano y yo creo que llega la rabia y la expresión. Pues la verdad que no lo sé, o sea, yo ahora estoy en un momento que digo, vale, he hecho esta maqueta y pues vámonos, vamos a enfrentarnos en el futuro, en los temas sueltos. Yo lo que puedo asegurar es que en cada tema mínimo habrá un videolíric o videoclip. Pues mucho flow, muchas canciones buenas y potentes, algo distinto, que me lo crea más en las canciones. Yo estoy improvisando muchísimo, porque para mejorar un rapeo hay que improvisar y escuchar mucho rap y eso es lo que hago. Bueno, pues aquí ya termino la entrevista de Adri M.P. hacia mi persona, MMZ. Me podéis encontrar en YouTube como en Z barra ZM Studio, que es mi estudio, con la colaboración de RBA Pro y de Adri M.P. y bueno, quería decir que os animéis a ver el videoclip, la maqueta, porque hay que dar una oportunidad a la gente que estamos empezando. Es como van los futbolistas, hay que darles oportunidades y cuando crecen todos decimos qué buenos son y qué míticos. Y para acabar, pues nada, gracias a todo lo que habéis visto en la entrevista, que lo compartáis y que enseñéis a la gente, a la gente que se ocurra.